Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos ustedes. Reciban un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo de misión, locución y conducción para este video que tiene como nombre SP003-2019. Solución práctica. Tema central que vamos a hablar es cómo borrar tablas. Pero, ¿cómo borrar tablas con código BBA? Bien, tenemos aquí en este momento en nuestra pantalla una base de datos que construimos y tenemos los nombres de unas tablas. Estas tablas que tenemos tienen los nombres siguientes. Tienen el MCA01-Bitácora-Procesos, MCA01-Facturas, MCA01-Inventario, MCA01-Personas, MCA01-Usuarios. Entonces, cuando me refiero a borrar tablas es, por ejemplo, tablas que tal vez usted ya no usa, tablas que usted las ha estado usando como elementos temporales, ¿sí? O que simplemente ya no encontramos en ellas un uso. Y por esa razón, en bloque las debemos eliminar. Eliminar. ¿Ok? Bien. Entonces, para empezar eso, vamos aquí al FM menú, ¿sí? FRM menú. Aquí lo voy a abrir. Voy a abrir en la vista del diseño. Entonces, voy a construir un botón que se llame borrar tablas. Entonces, tomo este, lo copio. Aquí creo uno nuevo. Este que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente acá decirle borrar tablas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el código que yo voy a implantar aquí para eliminar esas tablas con el procedimiento de evento generando el código a través del editor de Visual Basic? Entonces, primero que todo, elegimos el botón. Paso siguiente, vamos a irnos a la hoja de propiedades. Paso siguiente, nos vamos a ir a la pestaña de eventos. Paso siguiente, nos vamos a ir a la propiedad de hacer clic y vamos a tomar acá. Paso siguiente, vamos a generar el código. Y, estando dentro del editor de Visual Basic, entonces, vamos a escribir las siguientes líneas. Primero que todo, vamos a establecer una sentencia condicional. Entonces, esta sentencia condicional estará definida con un mensaje, con un cuadro mensaje. Entonces, le iremos if msgboss, abrimos un parente, abrimos comilla y le decimos está a punto de borrar tablas. Entonces, coma, procede, bueno, comillas, luego coma, entonces acá le ponemos bbyes, ahí aparece bbyes, no, entonces tomamos ese, regresamos aquí, coma, le ponemos aquí un titular que diga sistema procesos, bueno, ese es el titular de la cajita de mensaje. Entonces, cerramos con paréntesis, le decimos un igual, le decimos bbyes, listo, le decimos el término den, damos un enter, entonces arrancamos aquí a escribir la línea, código, para eliminar esa tabla. Entonces, le decimos así, 2mdDeleteObject. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar una tabla, entonces le decimos acetable, le decimos aquí, en este caso, coma, entre comillas, el nombre de nuestra tabla que vamos a eliminar. Entonces, en este caso sería msia01, raya al piso, y le ponemos bitácora, procesos, y cerramos con comillas. Bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, para una, primeramente para una. Entonces, tenemos el nombre de nuestra tabla que vamos a eliminar, es un objeto. Entonces, acá le vamos a decir el C, ah, perdón, aquí le vamos a decir un mensaje msgboss, entre comillas, entonces, se efectuó la acción con éxito, éxito, cierra comillas, coma, bbinformation, coma, el titular de este cuadro mensajes, sistema, procesos, cierra comillas, listo. Enter. Ahora le decimos, de lo contrario, pues si yo no quiero borrar, entonces le diré exit sub. Y después terminamos la sentencia condicional, con end if. Eso sería todo. Entonces, vamos a correr primero el elemento así como está. Entonces, acá salimos, aquí guardamos, y vamos a decirle vista formulario. Entonces, voy a borrar la tabla. Entonces, está a punto de borrar una tabla, procede, sí. En ese momento, cuando digo, se efectuó la acción con éxito, en ese momento desaparece de nuestra, de nuestra ventana, de nuestro panel de navegación, la tablita correspondiente. Entonces, así lo mismo lo vamos a hacer para facturas, inventarios, personas, usuarios. Entonces, volvemos otra vez a editar nuestro formulario, y ahora vamos a hacerlo en bloque. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a decirle allá, hoja de propiedades, pestaña eventos, propiedad, al hacer clic, procedimiento de eventos, lo abrimos, y ahí cargó. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a escribir las otras restantes tablas que tenemos que eliminar. Entonces, do, cmd, delete, object, asset, table. Echamos para atrás, coma, y luego entre comillas le ponemos mcia01, raya al piso. Y le ponemos inventario. Seguimos con otra, 2md, delete, object, asset, table, echamos para atrás, coma, comillas, le decimos mcia01, raya al piso, personas. Listo. Otro, 2md, punto, delete, object, asset, table, coma, entre comillas, mcia01, raya al piso, usuarios. Y listo, no más. Entonces, ahí están todas. Ese es el bloque. Pueden haber 4, 10, 100, 200, bueno, lo interesante es que va a hacerlo en bloque. Bueno, entonces aquí, ya queda ya prácticamente nuestro procedimiento montado. Listo, guardamos, salimos, aquí salimos, en la hoja de propiedades. Grabamos nuestro formulario y lo vamos a cargar. Lista, formulario. Vamos entonces a proceder. Borrar tablas. Le decimos sí. Si yo le digo no, pues no pasó nada. Borramos tablas. Si le digo sí, entonces ya aquí, bueno, encontramos un detalle. Muestra, a ver qué pasó acá. Facturas, inventario, personas, usuarios. Eh, bitácora, proceso. Ah, porque encuentra que esta no, no está anotada. Entonces, aquí le vamos a poner una comillita o sencillamente la quitamos. Como también. Listo. Ahí está. Si hay un error, pues él obviamente lo bota. Pues vamos a decirle, borrar tablas. Le decimos que sí, ya la terminó. Y le decimos aceptar y desaparecieron. Entonces, M facturas no entró en ese proceso. Vamos a mirar por qué no entró. Seguramente la escribí mal. Escribí mal eso. Por ejemplo, si por ejemplo, algo pasó acá. Yo le voy a decir aquí cerrar. Le digo que no. Entonces, le digo aquí, control Z, control Z. A ver. Control Z. No, ahí sí ya no, no, no lo veo. Ya. Vamos entonces, clic derecho, vista diseño. Entonces, vamos a mirar el código con respecto al borrar aquí. Entonces, este, acá tomemos toda esta información y le ponemos acá con comentario, blocking comentario. Y acá, te le decimos, do cmd delete object, aceptable, coma, entre comillas, mcia01 raya al piso. Le ponemos aquí facturas y listo. Bueno, ya está. Entonces, guardamos, salimos, cargamos. Lista formulario. Entonces, acá le decimos borrar tabla, le decimos que sí y termina. Entonces, como nos damos cuenta, ya prácticamente todas las tablas han quedado eliminadas. Eso ha sido todo en esta solución práctica de Access. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.